Ahora sí, a ver arriba los vasos, ¿están tomando o no están tomando? Arriba los vasos, claro que sí, siempre con la orquesta. La orquesta Sinfonía Perú, claro que sí, y nos vamos con este temita, caminando por este mundo hoy. ¡Ahora sí! 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 ¿Sí? ¡Fuerte, canto, una! ¡Viva, saludo! ¡Viva, saludo! ¡Fuerte, canto, una! ¡Adiós! ¡Fuerte, canto, una! ¡Fuerte, canto, una! ¡Adiós! ¡Fuerte, canto, canto! Y seguimos cantando. ¡Fuerte, canto, una! 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 Tengo paz y canciones, en los hermanos no conmigo. Tengo que sentirme, con el cuerpo de su interior, para el mundo en el mundo. Tengo paz y canciones, en los hermanos no conmigo. Tengo paz y canciones, en los hermanos no conmigo. Tengo paz y canciones, en los hermanos no conmigo. Tengo paz y canciones, en los hermanos no conmigo. Tengo paz y canciones, en los hermanos no conmigo. Tengo paz y canciones, en los hermanos no conmigo. Tengo paz y canciones, en los hermanos no conmigo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video. 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 Marujita, ¿cómo te sientes en tu día? Hoy te has cumplido un mañito más, un mañito así, ¿no? Chibolita. Ella no conoce todavía lo que es el hombre. Bueno, vamos a darle unas palabras, palabritas para tu público que está acá presente. El público que está, te quiere, te ama. Y, bueno, a ver, yo quiero escuchar fuerte la palma para Maruja, a ver. Todos, a ver. Todos, a ver. Ahora sí, Marujita. Unas palabras, unas palabras para tu público lindo. Para esas personas que han venido de lejos, desde Juliaca se han venido, algunos han venido de Cusco. Me cuenta también, Jesús me dice, que han venido de allá de Bolivia, se han venido, caramba. ¿Dónde están mis amigos de Bolivia, no? ¿También se han venido? De Chuña. De Chuña, mira. De Ichu. De Ichu. La gente de Ichu también está acá, mis amigos. Vilcas. Ahí están los Vilcas. Walter Mamani. Ahí está. Jenny Vilcas. Vean lo que es. Una palabrita, mamita linda. Bueno, gracias paisanos de Ichu, de Puno. Gracias a mi familia, en primer lugar. Gracias a mis paisanos de San Cristóbal, de Puno. Los amo a todos. Los amo. Guantabelica, la gente de Guantabelica. Los amo a todos. A mi hijo Marco, en primer lugar. A toda mi familia los agradezco. A toda la gente de Puno, de San Cristóbal. A toda la gente que me acompaña el día de hoy. Para mi es un día muy especial. Me siento orgullosa. Me siento feliz. Gracias a todos. Gracias. Espero que me acompañen hasta las últimas consecuencias. La fiesta se ha dicho y se ha hecho para disfrutar. Gracias, mis amores, a todos. Los amo. Los amo mucho a todos. Tanto la gente de Puno, mi familia, a mis compadres, a mis paisanos. A todos. A la gente de Amistades de San Cristóbal. Gracias, mi amor. Gracias. 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 A disfrutar hasta las últimas consecuencias. Gracias. Gracias. ¡Viva Puno! Ahora sí. ¡Que viva la Diana Maramaluja! ¡Sí, sí! ¡Y que viva Puno! Ahora sí. Ahora sí. Ya está todo. Ya tenemos nuestra muñequita mini, la sucesora. Ella... La verdad, ella es una muñequita preciosa, hermosa. Para que nosotros bailemos y cantemos, ¿no? Jesús me dice... Hazme el tema mil años. Entonces, ¿esto suena? Esto es el barco musical de la pasión grandeza. ¿Quieto suena? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Güéla! 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 ¡Eso! ¡Eso! y ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¡Ya vean! ¡Déjame! ¡Viva! ¿Cómo dices? ¡No le damos a ver! ¡Eso, Lilo! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Así! ¡Eso, Lilo! ¡Eres tú elegirme la razón de mi hipi! ¡Eres tú elegirme la razón de mi hipi! ¡Oltello! ¡Eso! ¡Oh, Lilo! ¡Wuenas 문as! ¡Muy bien! ¡Pero yo siempre! ¡Siempre podría tener Amazonas! ¡Simonita! El piso es sañito Y el pulso es arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Vuelen la plorita Vuelen la ciudad Vuelen la ciudad Vuelen la torrita Vuelen la ciudad Vuelen la carita Vuelen la casera ¡Lo bailamos a ver! ¡Tú, Moisés! ¡Lo bailamos a ver! ¡Lo bailamos a ver! ¡Golengol! ¡Los altos dos! ¡Los altos años! ¡Lo bailamos! Palmas, llamas, de jade Las venidas más salidas Están tumbas de calma Las sonras que tiene El estuvo milijama Las sonras que tiene ¡Y dónde están las cervezas! ¿Dónde están las cervezas para la parruja? ¡Dónde estamos! ¡Dónde están las cervezas! ¿Dónde están las cervezas? No te suena hacer rezar, no te suena, no te suena, no te suena Mil años pasará, seguiré, no la noche a ti Mil años pasará, no te suena, no te suena, no te suena Eres tú, mi amor, eres tú, mi amor, eres tú, mi amor No te suena, no te suena, no te suena Eres una gente más excelente ¡Vamos! ¡Guacayo! ¡Guacayo dice! ¡Guacayo! 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 ¡Ivíran a mamá y la maruja! ¡Ivíran a mamá, la maruja! Y miren como va esta marija Y miren como va esta marija Así es, hueltecita, hueltecita Yo no hueltecita, hueltecita Hueltecita, hueltecita Y ese vacío, y así, y así Y así, y así, y así, y así Y así, hueltecita, hueltecita La llena sabidurada Uno, uno, un secreto Así lo ganamos Así lo ganamos Eso es el vacío, no sé 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 Y es el vacío, no sé Y miren como va esta marija Jesús, y miren como va esta 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 Y una vueltecita Jesús, y miren como va esta 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 La mancha más chenera, más adelante, más adelante, más adelante, la mancha más alegre. ¿Dónde están los chicos solteros? Los solteros. Los solteritos. Y las chicas solteras. ¿Hay solteras o no hay solteras? A ver, en esta noche. En esta noche maravillosa, a ver. ¿Dónde están las solteras? 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 Solteras por aquí, solteras por allá, solteras por aquí, solteras por allá, solteras por aquí, solteras por allá, solteras por aquí, solteras por allá. Una voltecita a las solteras, una voltecita a las solteras, una voltecita a las solteras. ¿Y dónde están los cheleros? ¿Y dónde están los cheleros? ¿Y dónde están los cheleros? ¡Celerón por aquí! ¡Celerón por allá! ¡Celerón por aquí! ¡Celerón por allá! ¡Oye Jesús! ¡Ana! ¡Qué bonito! ¡Internacional! ¡Cosamos! ¡Muy bien! ¡Lo velamos y lo basamos a Édice! ¡Esta bonita canción! ¡Buenas a la gente más en aire! ¡Tres! ¡Arriba la mano a Anne! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 Y así Yo, yo estoy entendido Ah, ah Sobre el capito Yo, yo, sobre el capito Y eso Y eso Así que así Eh, eh Así que así Eh, eh Y así Y así Y así Buble cadena Buble cintura Buble cadena Buble cadena Buble cadena Buble cintura Así que así Eh, eh, eh Eh, eh ¿Cómo será que el 퍼 esa lluvia? Es igual Sobre el capito Super, sea, sea bonito Super, sea, sea bonito ¡Eso! ¡Eso! ¡La gacha! ¡Vale! ¡La gacha! Pide a tu pata, pide a tu pata Cuídate que eres tan sana ¡Puede lo cuantan! ¡Puede lo cuantan! ¡No te cuento serte suyo! ¡Oye! 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 ¡Así! ¡Gu特E la gente! ¡Gu desem Desco Interunista! ¡Arriba todas las manos a él! ¡Si ¡Vuelta su derecho! ¡Eh! 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 ¡Eуыл de su derecho! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuid! 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 ¡ılar de c國 está maravillosa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Esti en cuenta mi me engañano Hoy Esti con un computeraz lies Eso, lo digo D Si el computerizas Si me denuncian Si 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 me denuncian Déjame escucharte. Elenita. Sigo, elenita. Yo te di a morir, trae el tiempo. Niño de mi mano, elenita, me levanto de mi amor, me levanto de mi amor. Sátalo, sátalo. Sátalo, sátalo. Sátalo, sátalo. Sátalo, sátalo. Sátalo, sátalo, sátalo. Sátalo, sátalo. Sátalo, sátalo. ¡Gracias por ver! Hemos salido Dime, dime Vamos bien Dime, dime ¿Dónde está el locachudo? ¿Dónde está el locachudo? ¿Dónde está el locachudo? Quiero volver sin el locachudo ¿Dónde está el locachudo? 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 Cheleros arriba Cheleros arriba Esa vueltita Eso sí Esa vueltita Y la duela A ver Y mira cuando baila huelte Y mira cuando baila huelte Y vamos a la vuelta Una vuelta, una vuelta Y se avanzaron Chicas y chicos de Gonzalo Y vamos a ver Dime Chudaré Chudaré Sufriré por ti Me lo voy a olvidar Yo voy a olvidar Chudaré Sufriré Sufriré Pero lo voy a olvidar Yo voy a olvidar Y eso Chudaré Chudaré Sufriré por ti Chudaré Sufriré por ti, sufriré por ti mi amor, te lo gusta, vamos a ver, yo, yo lloraré, yo, yo lloraré, yo, yo lloraré, vamos a ver. Nos lloramos, y nos lloramos, y nos lloramos, y nos lloramos, y nos lloramos, yo lo cantamos. Un sol, una tristeza, ya me esperaba, pero siempre se juntó por mi, se vi, y me regaló, en un setor, ya, lo presentí, porque todo tiempo dice, voy a decirte, voy a decirte. Lloraré, sufriré por ti, pero voy a olvidar, yo voy a olvidar. Lloraré, sufriré por ti, pero voy a olvidar, yo voy a olvidar. Lloraré, sufriré por ti, pero voy a olvidar, yo voy a olvidar. Lloraré, sufriré por ti, pero voy a olvidar, yo voy a olvidar, yo voy a olvidar. Lloraré, sufriré por ti, pero voy a olvidar, yo voy a olvidar. Lloraré, sufriré por ti, pero 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 voy a olvidar. Lloraré, sufriré por ti. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!